Por tu unidad, tu besará Desafiando a los dioses Vuelve a pegar y esquiva Vamos a escoger, me quiero ser fuerte Nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las maderas volverás Vuelve a pegar y esquiva Vamos a escoger, me quiero ser fuerte Tiempo de la emoción Lo increíble, pronto nos atenderá